Su primera temporada en este último partido de preparación como infantil y se va a medir un equipo ya de segundo año de categoría infantil con este once, con José Alberto Castelao en portería Beltrán y Junior como pareja de centrales, Leo por la izquierda, Adrián por la derecha, Edu Valentín en el centro del campo, Mateo Pozo, Iván Velasco como media puntas, Hugo Manero izquierda derecha, Jaquet, Tuto como delantero centro. El rival, el equipo de Vizcaya en la arenas de Ghecho formará con el siguiente once en portería, Markel, Garchen y Unai como pareja de centrales, Vascones por la izquierda, Bruno por la derecha, Íñigo Muñoz, Arrieta y Beñat en ese tribote, Telmo por la izquierda, Bello por la derecha, Iván como delantero centro tomando ya su último test, el último ya digamos el prueba antes de que empiece lo que todos estamos deseando, lo que los chicos están deseando que es el campeonato liguero. Eso es, ¿no? Pero antes un partido muy interesante el de hoy, frente a un equipo, bueno, apodado. El quiebro hacia el exterior va a intentar poner el envío al segundo palo, intenta llegar Jaquet, golazo del Real Madrid, se abraza el Capi, se abraza Edu Valentín y Jaquet que marca un golazo de cabeza. El envío desde la banda izquierda, el centro es precioso y la verdad que Jaquet, bueno, pues demuestra lo que nos había demostrado en estos partidos, que tienen potencia, que tiene salto, marca el primero el Real Madrid, qué golazo de Jaquet y la verdad que potencia. Ha cabeceado a la red de forma increíble. Para Raúl Andréi, se da la vuelta Raúl Andréi, el envío puede ser buenísimo para Mateo Pozo, Mateo Pozo que puede buscar el disparo, cruzado Mateo Pozo, qué golazo de Mateo Pozo. Cómo ha salido el infantil, sabiendo que el próximo fin de semana, el Capi se marca un jugadón, el servicio de Raúl Andréi con la puntera y el control orientado es la clave del gol, la cruza con la pierna izquierda. Fantástico, Mateo Pozo, vaya golazo, se ha marcado el campeón de un jugador con una calidad soberbia, la que tiene el capitán, la que tiene Mateo Pozo, qué gran gol de su campo, con esa presión que están haciendo, con ese dominio de Edu Valentín en el medio campo y luego además con esa persistencia ofensiva que tiene este equipo del infantil B, está dominando. El remate de cabeza, gol, pues yo creo que ha sido entre Hackett y Junior, lo vamos a tener que ver en la repetición, los dos jugadores se están mirando como diciendo, a ver si le ha tocado, yo le aclaro que el infantil B suma su tercer tanto y vamos a ver, yo creo que lo acaba marcando Junior, el último que toca, por ser justo, es Junior, el tercer gol se lo damos a Holm. Una más. En juego aéreo, en ese remate que buscaba y que finalmente tocó en… Es mi apuesta, ¿eh? Y Nacho Castillo, entonces. De extremo. De extremo. Es el de puesta. Uy, cuidado, que le llegue el balón al Faradón. Al disparo de Diego Fernández, tenemos portero, se llama José Alberto Castellaule, una que era clarísima, la más clara, de hecho, para él. Qué buena jugada, buen control. Martín, mirando. Ahí está, ahí, en el centro, el remate de cabeza de Enzo, que está buscando la suya, ha tenido una, vemos ahí como se exige, y el centro, bueno, decías de Edu Valentín, tiene que hacer, pues lo que tiene que hacer un extremo es poner centros, pues ahí lo tienes. Mira, mira qué jugada y qué remate delante. Juan Carlos Duque y Jesús Vargueiras, para, bueno. No, además, te voy a hacer una cosa, es verdad que ha sido más lucida la primera parte, por el dominio, por el juego. Mira, que se la puede quedar Totó, el balón que se le queda ahí a Hugo Manero, Hugo Manero, fusila a Hugo Manero. Nos faltaba el tanto de un futbolista que se lo merecía el cuarto, se lo apunté jugando con el tres, hoy jugando en el lateral, pero marcando como extremo, como lo que ha sido, ha venido siendo. Además, fíjate como golpeado con la pierna derecha, el esturdo, y ha golpeado ahí con la, con un gran nivel de juego y de forma, y solamente espero, creo además, que va a ser. Con su guardameta, no hay tiempo para más en este último test, antes de que arranque el campeonato ligero el próximo fin de semana, el Real Madrid Infantil, P, le ha ganado con los goles de Jaquez, Mateo Pozo. Gracias. Gracias.